hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien aquí estamos con el siguiente vídeo verdad ya que ya quedó todo listo va todo listo y preparado así que miren cómo quedó al final y quedó bellísimo hermoso quedó todo esto es quedó bastante así lo quiso y así se hizo va y así que a su gusto y así exacto sí quedó bellísimos la verdad miren cómo bueno ahí está barriendo dando el último toque y la barrida más está bien Mira, vamos a ver que está ahí aquí, mamá. ¡Este! Eso, chiquita. Sigue en su alma. Bajo, ahí sí. ¿Dónde vas a poner la mesa? ¿Dónde vas a poner? ¿Dónde vas a poner? ¿Dónde vas a peorarme? Coloco el centro, porque fíjalo bien. Ahí está el sobremantel azulito para que Cabal tire el enfoque. Eso. O sea, Diana, ¿ves? Ayudando ahí para la comida. Claro que sí. Ahí está la comida. Eso. Ah, ahí está mi mamá. Y... ¡Este! Igual no miras. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo se va a poner la mesa? Dale. Es la organizadora, ¿esto cómo? Así nomás. No, quedate que estaba abriendo porque el centro está para acá. Claro que sí, está para allá. ¿Así como lo están poniendo? Digo yo, ¿no? Sí, ajá. ¿Va? ¿Cruzado? Va, está bien. Déjame, porque... ¿Cero ya escuchó? No me pasa, hasta donde va a estar llevándose bien. Hombre. Y después, así... ¿Así vale? Sí o así? Así para que las personas puedan ver... Los que están del lado y del lado aquí puedan ver al centro. ¿Van a ver para allá? Exacto. En cambio, los que van a estar de la espalda ya. No van a estar de la espalda. Exacto. ¿Y la otra aquí? Ajá. Un pegadito. Un pegadito. Un poquitín. Un poquitín. ¿Y la otra? Un pegadito. Los invitados. Ah, sí pues ahí está. Ahí viene Clint ahí. Bienvenido. La otra mesa puede ser aquí, mira Teo. Aquí ve. Aquí hay espacio. ¿Puedes ganar? Vamos a ganar. Miren como quedó bellísimo. ¡Listo! Ahí. Póngale a ese otro, mire mi amor. Sí, otra. Va. Y este otro, mira Teo. Día pinta va a quedar. Ah, sí? Ajá. Excelente. Día pinta. Llepe, venga, ayuda mi hijo. Espérate, quita. Ahí está. Ajá. Ahí está. Aquí y yo. No, aquí. ¿Cómo lo paga el cruzadito? Sí, igual que el otro. Tira pinta. Ah, va, va. Tira pinta. Tira pinta para allá. ¿Cómo así? Ajá, por aquí. ¿Así va allá va? ¿Así como siempre? Sí. Queda de pinta. Todavía acá. Tira pinta para allá. Bueno, bueno. Bueno, bueno... Ya lo va a hacer mañana. Ahí estamos. Yo creo que no vino el mantel azul va. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Sobre manteles azules? ¿Sobre manteles? No, manteles no vino. ¿No vino? ¿Como? ¿Manteles azules? No hay. Ah, no había. No solo es blanco. ¿Sobre manteles? ¿Sobre manteles? De colores. Ajá. De colores se podría poner... Que está quedando calidad. Mira el centro. Maravilla. ¿Legados todos? Ah, el Mariano. ¿Los dos? Eso, los dos ahí es rápido. Sí, rápido. Un chef muy lejos. Ahí está el chef. A Mariano ya le quedó el ablado. A Mariano ya le quedó el ablado. Fíjala Mariano. Tomate, tomate, tomate. ¿Qué te venís con vosotros? Tomate no era crema. Vale, meter crema en el sueño estaba. Vos chef metemos un recargo así. ¿Qué te dijo? Llevar tu perro. Llevar tu perro. Llevar tu perro. Así contaron. No lo sabemos. No me digas. No es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tal vez. Tal vez. No le doy maleta. ¿Qué dijo tu jefe? No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué hay? Alá para allá. ¿Qué están? Poniendo manteles de agua. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? Vos están bien, chef, donde quiera. Estás adotando. Me llegó esto para la mente. Ahí está, ahí. ¿Mande el ropo? Allá está mi mamá, vea, cocinando. Allá está cocinando. Allá está cocinando mi mamá, vea. Allá, se vea. Allá está, ya nos están ayudándolo, vea. De aquí se ven. Allá están, vea. Ahí está el carachuco. ¡Oh, chicas! ¡Mirad! ¡Ajá! ¡Yohani! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Yo canto! ¡Dos! 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 ¡No! Vamos a botar esto... ¡Así decía yo! ¡Ahí! ¡No queríamos y te vamos a pegar! ¡Araí! ¡Esta se nos la engañan gente! ¡Ahora no tenía creche! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! Ahí va, un poquito más Ah, la verdad Vamos a ver, si se va a ver Ahí está, ¿ves? Bonito, si, yo le dije que bonito No, pero yo decía que fue muy vacío Ahí está Ah, bueno, vacía Vamos a sacar O sea, vacía Corramos las sillas ¿Qué más? ¿Qué comió para que estés sonriente? Ah, los dos están poniendo sillas Pero ahí están ahí Están sacando las sillas Ah 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 Sí, la verdad que está quedando muy hermoso Está quedando muy hermoso Muy bonita vista Excelente La verdad que quedó hermoso Quedó hermoso Miren, ahí sí que un 100 puntos para nosotros Que ahí estuvimos más para las chicas Porque son de la creatividad Y pues ya nosotros estamos ahí apoyando Ya que estas dos chicas tienen una creatividad Muy buena Porque cuesta adornar y ellos sí lo hacen, ¿verdad? Miren Miren Bravo para tu compañero Este tan chico no está comiendo Bravo para que nos ayude a romper las pasteles No, no estamos nada chico Bueno pues Si sabías, he ganado sus dos invitados especiales. Mira, ¿cuáles son los invitados? ¡Ah! ¿Ahí están? ¿Ahí están? ¡Ah! 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 ¡Mamí la canción! ¡Hola, hola! ¡Mamí la canción! ¡Mamí a mi amigo! ¡Eso es para todos! Yo viendo donde los especiales... ¡Ah! ¡Ese es especial! ¡Ese es así! ¡Mira tu moto lo has prendido! ¡Ah! ¡Mi moto lo he prendido! ¡Ah! ¡Yo se me relleno el pago! ¡Ah! ¡Che, pelo! ¡Mira! 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 ¡Eso es para todos! ¡Puro olor de chocos comieron estos patos! Bueno, felicidades chicas. Hicieron un buen trabajo. Quedó muy bonito. ¡Mira! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Pero ahí poco a poco! ¡Ahí sí! Para mí un 100 puntos ahí quedó muy bonito. ¡Mira también! ¡Eso es para todos! ¿No quedó muy bonito? Ahí vamos con ideas. No se sabía qué hacer. Porque solo se habían comprado los globos. No se habían buscado qué centro o cómo se iba a hacer. No se buscamos un centro. Está bien, sí que... Felicidades a Isaías y... Pues ya nosotros. Ya tenemos 20 años. Sí. Ahí tenemos el número 20. 20 años. ¿Y cuánto tenemos, Mali? 29. ¿Cuándo cumplí 20? El otro año. En diciembre. Este año. Este año entonces 20. Va. Entonces... Ya casi. Va. Entonces... Creo que nos tenemos que ir a cambiar patojos y patojas. Volvemos bañando. Nos despedimos acá. Adiós. Nosotros ya volvemos a hacerlo cambiado. Nosotros hablamos comiendo. Adiós. Adiós. Adiós.